¿Alguna vez se han preguntado por qué San Sebastián de los Reyes actualmente tiene 25 concejales, frente a, por ejemplo, los 17 de San Agustín de Guadalix, los 13 de Pedrezuela o los 27 de Alcobendas? La respuesta está en el número de habitantes censados en cada municipio, tal y como establece la Ley Orgánica 5 barra 1985 del Régimen Electoral General. Según su artículo 179, cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de la escala que mostramos en pantalla. Así, con una población de 91.083 habitantes, a San Sebastián de los Reyes le corresponden 25 concejales y por el mismo motivo y sobre la misma escala, si en algún momento superara los 100.000 habitantes, sumaría un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par, porque el número de concejales siempre debe ser impar, a fin de evitar empates en las votaciones que podrían bloquear la toma de decisiones o incluso la formación del Gobierno. ¿Y cómo se eligen los concejales de cada formación? Para los términos municipales de 250 habitantes o más, y al igual que ocurre con las elecciones generales, se opta por seguir la fórmula DONT, un sistema que reparte los escaños o concejales entre las candidaturas de forma proporcional al número de votos obtenidos, y en el caso de las elecciones municipales se descartan las candidaturas que hayan obtenido menos del 5% de los votos, para evitar una excesiva fragmentación política del Pleno.